Una pregunta, ¿quieres que aquí le... Trate de quitarle tanto a este pico, que no se vea tanto el pico, que se vea más como acá, y como este lado, que se vea más así, o se lo dejamos, o se lo dejamos, y haz tu decisión, como a ti te guste, ¿quieres le puedo quitar el pico y que se vea más así?